Hola, es un gusto acompañarlos en una nueva emisión de Medellín Conecta TV. Aquí conocerás las historias y los hechos más destacados de nuestra Medellín Futuro. Bienvenidos. Se cumple un año de haberse detectado la primera persona con COVID en la ciudad y con ella la activación de plan de mitigación, contención y atención para contrarrestar la pandemia. Pues hoy ese plan ha dado sus frutos al punto en que la tasa de letalidad se mantiene como una de las más bajas de todo el país. El 9 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Medellín. Sin embargo, las autoridades locales ya se habían adelantado a la llegada del virus. La preparación desde el mes de enero y toda la activación de la mesa técnica, incluyendo personas del sector académico, epidemiólogos, de la Secretaría de Salud, de las IPS. Esta mesa permitió tomar decisiones importantes e implementar estrategias durante el año que lleva la pandemia. Los cercos epidemiológicos oportunos, técnicos, ampliados, los cierres que hicimos en algunas comunas que tenían, los casos más incrementados, la estrategia del acordeón, el 4-3, que permitió una reactivación gradual de todos los sectores económicos, pero manteniendo esas medidas de cuidado. Se llegó a mil camas en las UCI de la ciudad, evitando que se desbordara la capacidad instalada de la red hospitalaria. Eso ha permitido que Medellín sea de las ciudades capitales con las más bajas cifras de mortalidad y letalidad. Aunque algunas medidas generaron polémica, fueron definitivas para mantener a Medellín con una de las tasas más bajas de letalidad en el país. Y esto lo aplauden hoy los ciudadanos. Me ha parecido muy bien lo que son las medidas que han tomado la alcaldía de Medellín. Se han sido drásticas, pero también a la vez buenas, porque es de la única manera que pueden controlar a la comunidad. Contrario a lo que sucedió en otros lugares del país, Medellín fue la ciudad que más micronegocios creó en el año 2020 en medio de la pandemia. 17.613 fueron conformados. Te invitamos a conocer una de esas historias de emprendimiento. Crunches es un emprendimiento que busca reducir el uso del plástico a través de la implementación y creación de cubiertos y vayas comestibles. Iniciamos nuestro proceso de producción lanzando al mercado cucharas. Estas cucharas son de galleta. Esta idea nació de un viaje familiar. Estábamos en el Caribe en un paseo con toda la familia y vimos en el mar una gran cantidad de basura y de plástico que nos dejó impactados. Entonces de ahí fue que decidimos dejar una huella positiva y tratar de hacer algo por nuestro planeta. Una vez llegó la pandemia, pienso que nos favoreció bastante. Nos ayudó a fortalecernos, ayudó a que pudiéramos tener mayor tiempo, a planear mejor las cosas y a buscar nuevas oportunidades hasta que llegamos al concurso de Capital Semilla de la Alcaldía de Medellín. Ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado. Con el incentivo que nos dio la Alcaldía de Medellín, logramos dar una cuota para poder iniciar el proceso de construcción de una maquinaria que nos permita a su vez mejorar el prototipo y tener mayor producción. Creo que por el camino que vamos haciendo las cosas con mucho amor como las estamos haciendo, lo vamos a lograr. Y es tiempo de conocer otros hechos, datos y cifras destacadas de la semana. Ten en cuenta el paso a paso del agendamiento de citas para la vacuna contra el COVID-19. El Gobierno Nacional solicita a las entidades territoriales y EPS datos sobre población asegurada y no asegurada. Luego los consolida y envía la información a las alcaldías municipales. Estas reportan la información a las EPS que se encargarán de asignarlas a cada EPS. Finalmente, cada EPS contacta vía telefónica u otro medio a los pacientes para coordinar la cita. Se realiza la aplicación de las dosis y en caso de que se requiera, se programa cita de segunda dosis. El Fiscal General de la Nación destacó el trabajo que se desarrolla en la ciudad contra la criminalidad. Dentro de los logros alcanzados está el esclarecimiento del 100% de los feminicidios y secuestros que se han registrado este año. Las capturas de varios cabecillas y 43 miembros de bandas delincuenciales, además de la incautación de 10 mil millones de pesos a la organización delincuencial La Terraza. 309 mil 617 estudiantes se matricularon este año en las instituciones oficiales de Medellín, superando las metas proyectadas por la Alcaldía de Medellín Futuro como consecuencia de la pandemia. Gracias por acompañarnos en Medellín Conecta TV. De esta manera terminamos otra emisión en la que les contamos cómo avanza nuestra Medellín Futuro.